F.J.R. Tú, con esa mirada tan linda que enloquece Pone mal a cualquiera Ay, yo deseo poder tenerte De mi muy cerca poder tocarte Acariciarte, sentir tu pelo Que sea Julieta, yo tu Romeo Ay, yo deseo poder tenerte De mi muy cerca poder tocarte Acariciarte, sentir tu pelo Que sea Julieta y yo, oh Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Más te lo pido, no digas que no Más te lo pido, no digas que no Apareces en mi sueño, es que pensarte ya es un hábito Un viaje intergaláctico se siente tan fantástico Habito en este mundo porque estamos destinados No estoy enamorado o estoy lunático Quiero tenerte, sentir tu pelo Quitarle la envoltura, ese caramelo Me tienes escribiendo como Pablo Coelho Solo de escucharte siento que vuelo Ay, yo deseo poder tenerte De mi muy cerca poder tocarte Acariciarte, sentir tu pelo Que sea Julieta y yo Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Yo quiero estar a solas junto a ti Y que podamos discutir Si esta noche toca farra O no bebemos una de ron Podemos amanecer mientras hacemos el amor ¿Y qué importa? Si las horas se nos van por ti Yo voy a toda tiempo que traje el penal Y yo, imaginarte, yo exploto Baby, me tienes como loco Me enamoré por completo Quiero tenerte, sentir tu pelo Quitarle la envoltura a ese caramelo Me tienes escribiendo como Pablo Coelho Solo de escucharte siento que vuelo Ay, yo deseo poder tenerte De mi muy cerca poder tocarte Acariciarte, sentir tu pelo Que sea Julieta y yo Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Muero por verte Pasar contigo una noche acariciándote Más te lo pido, no digas que no Oh, 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 yeah Eh, Franklin Jr. Dímelo, mi Sam Leelo Music, ah Not Young, La Flama, Lelo Music Franklin Jr. La Flama, Lelo Music